Uff, bailemos para las tiendas Claro, pero como estabas haciéndole antes Sin alma A verte No me en结se Pero va a mi No me te quede Nada No dame Que onda gordo Que onda gordo Estás bailando Estás bailando gordo Dios No, te lo voy a dejar paradito Te lo voy a dejar bien paradito A ver Te suelto eh Te suelto Y agarrate 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 que te suelto Baila gordo Baila gordo Que se tira Baila gordo Aaaaaah Baila gordo Baila gordo Baila gordo Listo No, negra Vamos, arriba, gordo Arriba, gordo Vamos, gordo, arriba Vamos, gordo, vamos, que vos podés, gordo Dale, chón Ahí está, agarradito Chachán 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 Buena que chiva el pingo el gordo, ¿ah? Buena que chiva el pingo el gordo Buena Buena Bueno, listo Chau, gordo Saludos a la cámara, gordo Gordo, gordo Saludos al pingo Eh, gordo Eh, gordo Eh, gordo Está machado el gordo Está machado el gordo Se ha machado Chau